Música Mi gente hoy les trae un tutorial bastante pequeño pero creo que es muy interesante para todas aquellas personas que quieran aprender a dibujar en blanco sobre negro Bienvenidos a Estudio Taller Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien Bienvenidos una vez más acá al canal Bienvenidos a Estudio Taller Como vieron en el título hoy vamos a estar haciendo un pequeño tutorial Un tutorial donde te voy a explicar muy básicamente cómo dibujar en blanco sobre negro Es decir, dibujar con un lápiz blanco ya sea carboncillo, ya sea de cualquier tipo sobre papel negro Este es un tutorial desde mi punto de vista por supuesto, te voy a enseñar aquí el método que yo utilizo para dibujar Puede ser que muchos otros artistas utilizan otro método pero este es el método, como ya te dije, el que yo utilizo personalmente Este tutorial lo estoy haciendo a petición de uno de ustedes de uno de mis suscriptores Joines, un abrazo hermano si estás por ahí espero que te sirva de verdad a ti y a todos los que están viendo este video Antes de comenzar con el dibujo quiero pedirle por favor que si eres nuevo por aquí suscríbete para que no te pierdas nada nada de lo que subes tu taller si estás interesado en el arte por supuesto pues ya te has invitado a ser parte de esta gran familia de dibujantes Ahora sí, sin más nada que hablar, comenzamos con el dibujo Y aquí comenzamos ya con el dibujo mi gente Lo primero que hice fue una estructura bastante básica Disculpe un momento, algo que casi casi se me olvidaba es enseñarles los materiales que voy a utilizar Aquí tenemos una cartulina negra puede ser de cualquier tipo de cartulina solamente tiene que ser negra por supuesto vamos a trabajar en blanco sobre negro y acá tenemos el lápiz carandash yo voy a utilizar este lápiz pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de lápiz blanco que tengan sirve lo mismo carandash que el carboncillo cualquier material, mientras sea blanco funciona bastante bien y ahora sí que tenemos ya los materiales bien explicados ya sabemos que vamos a utilizar no queda más nada que empezar a dibujar entonces vamos a caerle a esto finalmente ahora mismo te voy a enseñar súper súper básico los tres pasos que yo sigo para hacer un dibujo en blanco sobre negro lo que voy a hacer en el retrato va a ser tan sencillo como lo que voy a hacer aquí primero lo que voy a hacer en el retrato va a ser separar las luces de la sombra podemos decir que esta zona de aquí es sombra y esta zona de acá va a ser luz ¿no? en el retrato voy a rellenar como hice aquí todo lo que tenía en luz dejando todo lo que va de sombra en color oscuro en color negro ¿ok? en el segundo paso lo que voy a hacer es ya sacar volumen de la zona de luz es decir esto que estoy haciendo aquí aquí como ustedes ven ya se ve que hay un volumen dejando la sombra y ya sacando ya algunos tonos ¿no? se ve que aquí está más claro y para acá está más oscuro ahora el tercer paso sería sacar las luces más intensas de esta misma manera tan sencilla así como ustedes vieron en este ejemplo de esa misma manera vamos a hacer el retrato es realmente muy muy fácil de hacer solamente tienen que seguir estos tres pasos que le acabé de explicar ahora mismo ahora se lo voy a explicar seguramente un poco más claro para que ustedes lo vean ya directamente en el retrato ¿ok? así que ahora sí nos vamos con el dibujo y aquí comenzamos ya con el dibujo mi gente lo primero que hice fue una estructura bastante básica para encajar más o menos las proporciones del rostro luego comenzamos con el primer paso como ustedes saben separar las luces de la sombra como están viendo aquí lo hice bastante claro toda esta primera parte separando totalmente todas las luces de la sombra aquí entramos ya en la segunda parte donde tenemos que sacar volumen en la zona de luz esta es una de las partes más complicadas y al mismo tiempo una de las partes que más se disfruta porque tenemos que ir sacando ya volumen y al mismo tiempo tenemos que ir dando detalles yo les puedo decir algo mi gente desde mi experiencia y es que no podemos dejarnos engañar por el cerebro como estamos acostumbrados a dibujar en papel blanco con lápiz negro nuestro cerebro también intenta hacer este mismo proceso cuando estamos haciendo este tipo de dibujo pero poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que si nos vamos adaptando es como todo primero es un poco difícil y luego ya nos damos cuenta que tenemos que hacerlo así ya nuestro cerebro se adapta a este proceso esta parte que estamos viendo ahora es la parte donde vamos a sacar ya las luces intensas donde vamos a hacer los últimos retoques del retrato esta última etapa es la que nos va a dar ya este toque de tridimensionalidad es una parte bastante importante por lo cual yo siempre le presto muchísima atención aquí lo que tenemos que tener bien presente es de dónde viene la luz y cuáles son los puntos en el rostro donde más influye esta luz no no Espero que les haya gustado el video mi gente Espero que les haya gustado el dibujo Como les dije fue un tutorial bastante corto Bastante sencillo Pero creo que puede servir de muchísima ayuda Para todo aquello que estén interesados En dibujar en blanco sobre negro Si están interesados en los materiales que yo utilizo En mis videos en la descripción Te lo voy a dejar para que así tenga la información Sobre todos los materiales Que utilizo aquí en Estudio Taller Yo me voy despidiendo Si te gustó el video regalame un like De muchísima ayuda y es totalmente gratis También recuerda seguirme por mis redes sociales Principalmente por Instagram Ahí es donde estoy bastante, bastante activo Estamos haciendo el reto de 365 dibujos Y ahí estoy subiendo todos los días un dibujo nuevo Yo les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos Recuerda vive con arte Que es la mejor manera de vivir Suscríbete al canal para que no te pierdas nada De Estudio Taller Y nos vemos en un próximo video Chao, chao 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 Chao, chao, chao ¡Gracias!